Lo viven deteniendo, antes era por la ley Sarmiento, ahora prácticamente porque una persona trabajadora se sube a un callo para trabajar y bueno, lo están transformando en un delito a este trabajo y no es un delito. ¿Cuántos carreros hay en Córdoba? Y hay por lo menos 2.500 a 3.000 carreros. Y nosotros tenemos 700 carreros en la cooperativa, los cuales sufren detenciones diarias permanentemente. Y prácticamente un decomiso es de los caballos, porque después pasan dos o tres meses que el tribunal le hace oído sordo a los pedidos, a las presentaciones que hacemos de pedidos. También es así como pasa que los detenidos son imputados inmediatamente por maltrato animal. Y es un delito, pero nosotros no tenemos la prueba de que los caballos no están maltratados. Por estas razones, un grupo de 700 carreros recurrieron hoy a la justicia para que se acaben estas prácticas. Hoy venimos, junto con la cooperativa de Carreros La Esperanza, a presentar un habeas corpus preventivo colectivo, pidiendo o exigiendo principalmente que dejen de ser detenidos los compañeros y las compañeras cuando salen a trabajar en el carro, porque entendemos que hay un accionar arbitrario y discriminatorio sobre los compañeros trabajadores al momento que salen a cumplir sus tareas. Entonces, básicamente lo que pedimos es que la justicia se expida y hable sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de esta accionar por parte de la policía y la utilización del código de faltas en ese marco. La lucha de los carreros se enmarca en un proyecto de acción que culminará una etapa el 20 de noviembre con la marcha de la gorra. En este lapso se presentarán habeas corpus preventivos para otros sectores que se considera sufren discriminación y persecución. Por eso en este marco se van a presentar otros cuatro o cinco habeas corpus más preventivos para evitar las detenciones arbitrarias y colectivos, porque abarca a más de una persona y trata de beneficiar a un grupo determinado de personas.